Hay un tema bastante delicado y es, y digo delicado porque el presidente López Obrador no se doblan. Hoy tenemos un presidente que no es tibio y que dejó de que siguieran sirviéndose los presidentes de otros países, empresas de otros países con la cuchara grande en México. Hoy hay autonomía, hay soberanía, es un país libre e independiente, gracias a que López Obrador, el presidente mexicano, se ha puesto a los catorrazos con estos grupos poderosos. Y lo decía, para poder ir a la cumbre de líderes de América del Norte, con Justin Trudeau, el ministro de Canadá y Joe Biden, pues primero que nos respeten. Tenemos un presidente que hoy no es agachón. Tenemos un presidente que habla fuerte y claro, Jimena. Sí, que a fin de cuentas, aunque él los iba a ver cara a cara, pues no es como que se haya guardado lo que piensa acerca de esta situación antes de verlo, sino que ya venía, pues no quiero decir con esta condición, pero a fin de cuentas, el presidente sabe que estas reuniones no son nada más para la fotito, sino para el beneficio, pues, del pueblo mexicano y que tengan un buen, una buena alianza estos países, por ejemplo, México, Canadá con Estados Unidos. Sí, y esto, mire, esto es parte de lo que decía. Porque es muy bueno el intercambio económico, van trabajadores mexicanos a Canadá desde hace tiempo, entonces tenemos que actuar con prudencia, con serenidad. Si acaso, un pequeño reproche fraterno, respetuoso al primer ministro, porque nosotros les ayudamos, y él lo sabe, para que se aceptara que Canadá participara en el Tratado de Libre Comercio, porque el presidente Trump no quería. Fuerte declaración, o sea, todavía el presidente de México mete las manos al fuego por Canadá, y luego resulta que estos vatos hoy se hacen que no se acuerdan. Hoy se hacen como que la Virgen les habla, amigos. Y luego, la pregunta aquí es, ¿represalia por parte de Canadá, Jimena? Pues, imagínese, ya ahora los mexicanos necesitarán esta visa para ingresar al país, y bien, pues, hay muchísimo, muchísimo mexicano, tanto en Estados Unidos como en Canadá, que están, pues, trabajando en esos países, en esos países, perdón, pero, pues, ya ahora resulta que tienes que solicitar una visa o una autorización electrónica de viaje, la cual debe de ir acompañada de una visa estadounidense vigente o una canadiense de los últimos 10 años. O sea, imagínese, para las personas que no tenían visa de Estados Unidos, pero que tenían la posibilidad de ingresar a Canadá, ya sea para una mejor vida, para trabajar o lo que sea, pues, ahora van a tener que tener la visa estadounidense, si no les dan tampoco la canadiense, entonces. Es como un permiso de internación, ¿no?, que para poder entrar a Canadá necesita la visa estadounidense, ¡qué estupidez! Sí. Pero aquí esto ya más me suena como a una, y digo, es una teoría, como a una unidad entre Joe Biden, el gobierno de Estados Unidos, y el de Canadá, para decir, ¡chíngalo! O sea, esto ya se ve cizañoso, ¿no? Mire, así lo anunciaban. Hasta hoy a las once y media de la noche, los ciudadanos mexicanos deberán solicitar visa para entrar a Canadá. O obtener una autorización electrónica de viaje si cuentan con una visa americana de no inmigrante válida, o han tenido una visa canadiense en los últimos 10 años, y están viajando por vía aérea con pasaporte mexicano. Ahora, directo, mexicanos, no dicen centros sudamericanos. No, es directamente con México, que imagínate, si México se pusiera también, pues, sus moños, y decir, entonces ustedes también ya van a necesitar una visa mexicana para entrar, o sea, pues, obviamente en el país, o aquí en México, no creo que suceda eso, de que se pongan exigentes para los norteamericanos, de entrar acá con una visa como tal como ellos nos piden para entrar a su país, pero a fin de cuentas, están haciendo, o ya se ve algo más personal con México. No, pero bueno, amiga, hay una razón de ser de todo esto. Están enojados. Mira, López Obrador exhibió a Estados Unidos, le dejó en ridículo a la DEA, una, ha hablado fuerte el presidente en las últimas semanas de Estados Unidos, ha exigido todo esto, precisamente, que respeten al país, que se respete la soberanía, y no es un presidente agachón. Ahora, viene Canadá a hacerle, a secundarle el apoyo a Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver todo esto, amigos? Pues que están muy enojados, porque la derecha sabe que no va a regresar. Xochitl Galvez, es casualidad que fue a Estados Unidos con Almagro y con todos estos a pedir chiche. Fue a entregar, a decirle, oye, mira, nosotros apoyamos todo esto de la derecha, este, en México todo va a estar bien, vamos a tener negocios mutuos. A darles contratos millonarios que perdieron. A ver, es que aquí se ve súper obvio, amigo, que justamente después de la visita de Xochitl Galvez, y díganme ustedes aquí en los comentarios si no, ¿por qué justo después de la visita de Xochitl Galvez a Estados Unidos sale toda esta bomba contra López Obrador por la investigación del supuesto financiamiento de la mafia en su campaña del 2006? ¿Por qué no salió eso en el 2018? ¿O por qué no salió en el 2020? O sea, ¿por qué justamente ahorita que sabemos que ya es un año electoral que se van a venir posiblemente hasta muchísimas otras cosas en contra de AMLO, en contra de Claudia o de cualquier personaje que pueda perjudicar al movimiento para que pierdan votos? ¿Qué es la intención que ellos tienen? Manchar la imagen a diestra y siniestra les cueste lo que les cueste. De hecho, para que no caiga, qué bueno que tocas ese tema, Jimena, para que no caiga, hay una cuenta fake de Anabel Hernández a través de X que no es ella, donde ya están circulando precisamente una fotografía de López Obrador con Joaquín y está bien hecha, están abrazados Joaquín y López Obrador y Joaquín le pusieron una gorra que dice morena. Ay, no. O sea, bien photoshopeado todo. Sí, sí, sí. Pero les quedó bien. Muy creíble. Muy creíble. Exactamente. Entonces, ahí lo que llama mi atención es cómo, píjese bien, y esto sí, sí llama mi atención, cómo es que no ha salido hasta el momento, no ha salido a deslindarse de esa cuenta falsa Anabel Hernández. No, pero no es, no es literalmente la cuenta de de Anabel. Entonces, ya, ya están empezando, ¿verdad? Miren, aquí está, se lo pongo en la pantalla. Están bárbaros, Están básicos, creando cuentas y modificando fotos falsas. Fíjese nada más. Reporte en el perfil a la vera Hernández. Ah, mira, Anabel Hernández no tiene cuenta en X, o sea, en Twitter, ¿no? Y abrieron una cuenta al nombre de Anabel Hernández, no, ahora no le importa, fue por esta foto, señor presidente, y ve qué bien les quedó. La verdad es que sí, López Obrador, porque ni siquiera se ve tanto la división o así, pero bueno, pues ahorita ya con la inteligencia artificial y todas las fotos. Y aquí está la foto original, mira. Fíjense. Sí, pues no le modificaron las acciones de la cara o no sé. Ajá, pero ve, son canitos. Con un bigote y dio el gatazo. Sí, claro, y sabes qué, hay mucha gente que se lo va a creer. Ah, sí, demasiada. Este es el tema, que sí hay gente que se lo va a creer que esta foto es real. Entonces, amigos, no caigan eso, por eso es muy importante que nos apoye a compartir esta información a través de todas las redes sociales, pónganle like y déjenme su comentario y por supuesto, busquen a Jimena. Claro que sí, los espero en mi canal Excusado Político y por supuesto, los invito a que me dejen un comentario diciéndome que vienen de esta transmisión con mi amigo Polo Puga. Venga, vaya, busque Excusado Político y apoya a las voces independientes.